Música Marca ya 604-4666 y conviértete en un empresario de verdad. Microempresas de Colombia, más de 45 años apoyando al microempresario colombiano. Desarrollo empresarial a través de formación, incubación, proyectos e investigación. Centro de Desarrollo Empresarial. En Colombia hay más de 6 millones de perros domésticos. Un mercado bastante atractivo para una marca joven, pero con gran proyección como lo es Poppy Cream. Poppy Cream empezó principalmente por mi mascota Van Gogh, ya que es bastante delicado del estómago. Entonces, decidí crear como un tipo de snack que fuera delicado con el estómago, que además lo refrescara, que le gustara bastante porque además le encanta el hielo y como todo el helado en general. Entonces, decidí crear un helado que no solamente tuviera estas características, sino que también le aportara vitaminas, minerales y que complementara su alimentación. La tendencia pet friendly ha aumentado cada vez más en Colombia y en Medellín. Y las personas cada vez quieren darle un producto de mejor calidad, de mayor variedad y consentir a su mascota con diferentes snacks, no solamente como la alimentación tradicional. Poppy Cream nació en Medellín en la cocina de la casa de su fundadora, pero poco a poco ha ido evolucionando el modelo de negocio. A tal punto que ya sus helados están por todo el territorio nacional, por toda Colombia. Es una empresa que diseñó un producto para satisfacer una necesidad que había en el mercado. Te invito a conocer esta y otras historias o tus modelos de negocio en www.emprendiendo.tv. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!